Derivado de esta falta de agua, pues habrá escasez en los domicilios. En Toluca, por ejemplo, el director de operación del organismo Agua y Saneamiento, Refugio Cruz, a quien ven su pantalla, informó que derivado de la reducción en el envío del sistema Kutzamala, pues la zona urbana de la capital mexiquense tendrá afectaciones importantes en cuanto al suministro. Indicó que a partir del 15 de mayo, anote bien, habrá una reducción en el caudal del sistema Kutzamala. Esto podría afectar a 230 mil habitantes de Toluca, quienes tendrán el servicio de forma intermitente. Precisó que las colonias de la zona sur poniente serán las más afectadas, como la Héroes 5 de mayo, Ocho Cedro, Seminario, Moderna de la Cruz, la Nueva Oxtotitlán y Parques Nacionales, así como la delegación de Capultitlán. Nos informaron que a partir del 15 de mayo vamos a tener una reducción en el caudal. Bueno, anteriormente se redujo esto en 100 litros por segundo. Esto sí nos va a afectar aquí en la población, sin embargo también hemos ya considerado las estrategias que vamos a llevar a cabo para que la población no sienta tanto esta disminución. Sí va a afectar, estamos conscientes que va a afectar en la cantidad del servicio, pero estamos preparados para ello porque también viendo esto pues tenemos ya incluso, le puedo comentar que la adquisición de algunas pipas, tenemos actualmente 8 pipas que están suministrando el servicio de manera directa a las viviendas. Y ya ve que no hay agua allá en San Nicolás Tolentino, también en la capital, pues el funcionario comentó que la falta de este servicio es debido a una falla, se brinda el agua por tandeo tres días a la semana. Se realiza actualmente, dijo, un cambio de válvulas para el agua y puede llegar por más tiempo a los habitantes. El sistema de agua potable de San Nicolás Tolentino es un sistema que tiene ya mucho tiempo funcionando, de la cual recientemente se han hecho algunas modificaciones en el sistema para que se tenga un servicio equitativo. En este sistema los habitantes les sirven un servicio intermitente, mejor conocido como tandeado, así de manera coloquial, del cual por ahí tenemos algunas válvulas que nos dimos cuenta que estaban siendo manipuladas por algunos vecinos y en esos casos estos vecinos con frecuencia hacían esta maniobra, por lo tanto tenían diario el servicio.